La edición es la decimosegunda edición. El proyecto nació en el año 2004, justo coincidiendo con la primera vez que Madrid será ciudad candidata a las Olimpiadas. Hasta entonces sí realizábamos proyectos, eventos dirigidos a motivar el capital humano de las organizaciones, pero nos dimos cuenta de que no existía una Olimpiada Corporativa que acercara todos los valores que están implícitos en la práctica del deporte a las organizaciones. Nos embarcamos en la aventura y desde entonces, ya han sido 11 años consecutivos, esta nueva edición es acercar esos valores y transmitir el deporte y trasladar el deporte a las empresas que quieran participar. La participación es muy sencilla, desde un empleado hasta la limitación que de alguna forma ponga la empresa. En cuanto a lo que es el perfil de compañías, tenemos desde grandes multinacionales a pequeñas. A pymes, en ese sentido, el único requisito es formar ese equipo o esa persona o pareja que quieran participar y a partir de ahí, pues bueno, entrar en nuestra página web, en losjuegosdelasempresas.com y formalizar la inscripción. Sí es cierto que hay una limitación, una limitación que de alguna forma nos lo dan los campos y las instalaciones donde desarrollamos todo lo que es el programa, el evento. Se concentra todo en el mes de junio y por supuesto, las empresas que primero se inscriben son las que cogen esas plazas. Normalmente no tenemos problemas, pero sí es cierto que hay algunas disciplinas, por ejemplo, padel, karting, bolos, donde sí, hay algunas veces fútbol, donde hemos tenido problemas en el sentido que no, hemos tenido que decir que no a alguna compañía en algún momento. Las instalaciones las concentramos en la zona norte de Madrid, principalmente en Alcovendas y San Sebastián de los Reyes. Hay algunas zonas que también están ubicadas en Madrid, pero principalmente sobre todo en la zona norte. Bueno, premios sí hay, como en toda Olimpiada, hay medallas, oro, plata y bronce a los ganadores en cada una de sus disciplinas y categorías. Y luego, aparte de esas medallas, hay un medallero, hay una suma de puntos por las medallas conseguidas y las compañías luchan al final por ese trofeo corporativo, que es a la compañía que más medallas, más puntos ha conseguido. Y luego hay otra serie de trofeos también corporativos, como pueden ser a la compañía que más inscritos tiene, o incluso también premiamos el fair play, o sea, algo que tanto la organización como las propias empresas, en función de lo que han visto durante lo que es el desarrollo, hemos visto durante el desarrollo de las competiciones, pues bueno, premiamos también ese fair play a las empresas. Ahí ciertamente hay un volumen más importante de hombres que de mujeres, ¿no? Si es cierto que en los últimos años se nota más que la mujer está más activamente implicada en el deporte, aunque bueno, como estamos hablando de un deporte competitivo, siempre frena algo más, ¿no? Pero estamos alrededor de un 18-20% aproximadamente de participación de mujeres, y bueno, si es cierto que hay disciplinas, hay medallas, optas a medallas en cuanto a categoría femenina, mixta y masculina, por ejemplo en deportes como puede ser el pádel o el cross o bicicleta, donde son deportes más exigentes, incluso también hay categorías para los veteranos, ¿no? Personas que ya tienen más de 40 años, pues por supuesto no están en la misma forma física que una persona que pueda tener 30 años, ¿no? Nosotros este año el mensaje principal que estamos lanzando a las empresas es ese mensaje de revitalizar, ¿no? O sea, después de todo esto que hemos pasado estos años convulsos, ahora pensamos que es el momento de cargar de energía a las personas, a las organizaciones y a los equipos, ¿no? Y el cargar de energía lo consigues muchas veces con el deporte, o sea, aparte de capitalizar todos los valores que están impuestos en la práctica del deporte, ese compromiso, esfuerzo, superación, resultados... También las empresas que apuestan por los juegos de las empresas, pues bueno, transmiten ese mensaje de la importancia que es la actividad física y el deporte a sus colaboradores, a sus profesionales, ¿no? Y lo que consiguen muchas veces es, aparte de capitalizar y trasladar todos esos valores a su gente, es que durante el resto del tiempo, si esto lo concentramos en junio, pues que durante el resto de los meses que tiene un año, pues su gente, pues bueno, quede, se entrene y, bueno, haga ejercicio, haga deporte, ¿no? Que luego al final todos sabemos los beneficios que conlleva al tener personas sanas, ¿no? Bueno, aproximadamente son tres semanas, arrancamos el 8, en la semana del 8 de junio, es importante también que las empresas sepan que todo lo que es el desarrollo en tres semanas La semana es fuera del horario laboral, a partir de las 8 de la tarde, o sea que en ese sentido no hay problema en cuanto a lo que es la participación de sus profesionales Luego, todo lo que son las finales las concentramos el sábado 27 de junio En la mañana del sábado tenemos todas las finales y luego la celebración también de algunas disciplinas que solo se celebran ese día, ¿no? Pues como puedan ser disciplinas como es el cross, la bicicleta, golf, ajedrez, natación, que solo se celebran en un día Fecha límite, finales de mayo, el 22-25 de mayo aproximadamente A partir de la primera semana, los primeros días de junio, cuando ya publicamos los cuadros de enfrentamiento Y ya los participantes y las empresas saben exactamente qué día, a qué hora y contra qué empresa, qué contribuyentes van a tener Y todo lo que es la inscripción es a través de nuestra página web www.losjuegosdelasempresas.com Incluso luego todo lo que es el seguimiento de la competición, los participantes lo pueden hacer ya sea a través de nuestra página web o a través del teléfono móvil Y en ese sentido, incluso ayudamos en todo momento a las compañías en cuanto a lo que es la inscripción, la comunicación interna O sea, puede decirse que ellos simplemente lo que tienen que hacer es tomar la decisión de participar, trasladar la comunicación a sus profesionales y inscribirse